2013 ha sido un año marcado por las emergencias internacionales y por nuestra actuación destacada en las crisis de Sahel, de Siria y de Filipinas. También en España hemos buscado refortar nuestra experiencia e impacto en los programas de acción social a favor de los jóvenes en riesgo de exclusión social. Emergencias muy diferentes, complejas y que hemos abordado de forma simultánea. A pesar de la aparente situación de paz y de mejores perspectivas en la campaña agrícola de 2014, el Sahel sigue siendo la zona más vulnerable del planeta en términos de seguridad alimentaria, con más de 10 millones de personas en riesgo permanente. La crisis de Siria está teniendo una fuerte repercusión a nivel regional. Más de 2 millones y medio han huido a los países vecinos. Se calcula que más de 9 millones de personas necesitan ayuda urgente dentro de las fronteras. El paso del tifón dejó a más de 14 millones de afectados. Tras la primera fase de emergencia, respondiendo a las necesidades más inmediatas, trabajamos ya en la fase de rehabilitación y de relanzamiento de la economía. 2013 ha sido el año del lanzamiento de nuevas actividades en España dirigidas al fomento del empleo y el emprendimiento entre las personas más vulnerables. Para ello hemos puesto en marcha una nueva área de proyectos de acción social que bajo el paraguas de Vives Proyecto han formado y asesorado a profesionales de otras ONGs, fortaleciendo sus servicios de empleo. Además, a finales de año comenzamos a trabajar directamente con personas en riesgo de exclusión social a través de programas de mejora de la empleabilidad. Porque nada podrá movernos de nuestra convicción de que un mundo sin hambre sí es posible, queremos que nos sigas acompañando en este viaje en la lucha contra el hambre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!